... ... ... Ahora sí damos contexto. ¿Quieres dar el contexto? Así es. Bienvenidos a otro video. El video de hoy es un video de... Hijo de... Hija de su... Pero ¿como intro para YouTube o simplemente contexto? ¡Cabulo, como quieras! Por esto lo hago, por esto lo hago Es una vez No es tan difícil Oigan, oigan, esperen Pequeño, no me contestaron ¿Cuánto dinero va a ser al final? ¿Igual que la otra vez? No me voy a dar más Si el día de hoy gana el amor, gana mi cartera Pero podemos dar contexto de qué Vamos a hacer Hola, bienvenidos, hoy estamos en Amor o Dinero Básicamente Cállate los cinco, ni dejas de mirar Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Amor o Dinero Pues qué quieres que diga Esta madre ni con el mejor editor del mundo Se salva, te lo juro ¿Qué quieres que haga? Tú dime No necesito gritar para ser entretenido Yo no haría lo del porcentaje ahorita Sino que lo haría hasta después de saber la decisión ¿Para quién es indirecta eso? No, para nadie Ok, hola, bienvenidos El día de hoy hacemos Amor o Dinero Básicamente es una dinámica Donde un streamer se presenta Voy a hacer mi propia intro para el video Yo también Pero que, ¿cómo quieres que lo diga? Lo voy a hacer tal cual Tal cual lo quieres Mi intro la voy a hacer con una IA Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a Amor y Dinero Amigos, bienvenidos sean a Amor o Dinero El día de hoy vamos a estar Vamos a estar nosotros cuatro Y el soltero al cual van a pretender varias señoritas Es nada más y nada menos que un integrante muy popular del McTrio Una persona creador de contenido en ascendencia No, de hecho no es Roger Tenemos desde las más Nahuals tierras al señor Aldo Geo Un aplauso para él A ver, la dinámica es muy simple Básicamente en cada ronda habrá una prueba, una pregunta o algún tipo de dinámica En la cual en cada ronda el soltero en cuestión O sea, Aldo Geo eliminará a una participante Hasta encontrar al final al amor de su vida Sí, de hecho las chicas ya escogieron Ya tenemos la respuesta de las chicas No lo sabe nadie aquí Solo lo sabe un moderador Que nos va a ir diciendo conforme se vayan eliminando Hasta saber quién escogió Amor o Dinero Yo quiero saber qué es lo que Aldo busca en la fémina Que él va a elegir ¿Sí que buscas? Pues que sea buen pedo, ¿no? Primero que nada que tenga buen sentido del humor Que sea buen pedo Cariñosa ¿Quieres una Aldo mujer? ¿Eh? Ajá No, no, no tanto así, güey Si no, yo me daría que yo solo O sea, así de verga, güey Y así me veo yo Sabes, ya suficiente tengo Entonces, este, no, que no sea tanto como yo Siempre uno busca lo diferente, mi, de Es que ahí está el problema, güey Ok, o sea, tú eres del Pero ¿por qué conmigo? Ya, yo ya se lo dije Es el problema de O sea, lo he extremado en varias ocasiones Pero no entiende ¿Tú piensas que los opuestos se atraen? ¿O tú eres de que, ajá? O sea, de buscar a alguien similar Yo siento que los dos casos, no, güey O sea, yo siento que puede pasar en un momento No, depende, si son imanes, sí, ¿no? Ajá O sea Bueno, sí, ajá, depende de qué estamos hablando, güey Si no, la física y todo el pedo Y pues, sí Bueno, como saben, este es un programa en vivo Y todo puede salir No sé si ustedes me ven en el campo Te escuchamos al menos Pero, ajá Te escuchamos Ahí está Ya dile Aldo, dile ya eliminada ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo así de vuelta? No juego ¿De vuelta me eliminas? Sí, no juego con capitalistas Que juegan Monopoly Si te hace sentir mejor Está sellada Y literalmente la tengo Porque es Dragon Ball Ah, o sea, tienes algo No lo hace sentir mejor No lo hace sentir mejor No sirve ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde vives? ¿Y de dónde eres? ¿De dónde vives? Oye, es Aldo el que tiene que hacer Es así Mi nombre es MetaVink Soy cubana y vivo en los Estados Unidos Papeles ¿Tienes papeles? ¿Tienes papeles? Sí Oh, esos son puntos extras La verdad No le... No tengo papeles Va a tener papeles Este cagón Vele la cara Pero papeles de Aguascalientes Papeles de Aguascalientes Hola ¿Cómo andan? Bien Muy bien ¿Y tú? Muy bien ¿A dónde vives? ¿Y a dónde eres? Soy de Argentina de Santa Fe Eliminada Cuidado, cae Amigos De ahí salen tus argentinos Me dio un putazo en los huevos sin querer ¿Cómo te pegas en los huevos? ¿Cómo te pegas en los huevos? ¿Cómo te pegas en los huevos, Juana? Hola Hola ¿Qué está pasando? Hola, ¿cómo estás? Preséntate ¿De dónde eres? ¿Tu edad y tu nombre? ¿Por qué? ¿Por qué es la regaña? ¿Cómo estás? Preséntate Hoy neta van a hacer que le pegue un putazo a mi pantalla Ya le pegaste a tus huevos Ya nada puede salir Buenas noches Soy Ansi Chan Soy de Colombia Viedad de secreta Es un secreto así del estado Soy streamer Llevo varios años streameando Hago eventitos también ¿Ah, no trabajas? Sí, exacto No tengo trabajo No, lo siento Es válido Perfecto ¿Y tú dirías que vienes por dinero, no? Que te mantengan Sí No O sea, yo sé que como streamer uno no gana tanto, pero Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto No es cierto Pero a veces uno también puede ganar con el corazón Puede ganar amor Bueno, vamos a la siguiente Suena mentira, pero es mi siguiente Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernanda, ¿de dónde eres y de dónde eres? Me sentí atacada ¿De dónde eres? De México, del estado de México ¿Y tu edad? Venga, tu madre Tengo 22 ¿Y de cuántos años eres? ¿Y tu nombre? A ver, ¿podemos hacer una pregunta de cada uno? A ver Venga ¿Eh? Ya, ya Sí, obvio, obvio Pero pues pregunte, no le preguntaron nada Y yo Siendo del estado de México, ¿cada cuánto asaltas? Uh, todo el día Todo el tiempo Estoy acá Cristina Y soy de Monterrey No le creo nada ¿Por qué no tienes el cabello así como con rayos? ¿Sabes? Ah, es que... Pues es que... Pues nada, esta es una peluca Pero mi cabello original sí tiene rayos Te lo juro, te lo juro Un termómetro ¿Hace poco o porque tienes globos con números? Sí, hace dos semanas Ah, felicidad Gracias No, no, no aguantan O sea, este está un poco roto Todavía aguanta, todavía aguanta De hecho, son doce, tengo doce años Hola ¿En qué momento? Hola, hola Hola Buenas tardes Qué bien, ahí estamos ¿Cómo estás? No tenía su cama ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy de... ¿Cómo se llama? Sinaloa Y, o sea, mi guibertag es Gucci, Guccija Y tengo 26 años ¿Tienes ropa Gucci? Tengo unos lentes Pero no sé si cuentan Ah, mierda Ok ¿Por qué el Guccija? O sea, si no te mama Gucci tanto La verdad Empezó por algo bien freaky De cuando iba a torneos de Smash Porque antes competía Y siempre me daba... Arrepiento de haber hecho la pregunta Bienvenida, amiga Hola Hola Hola, buenas ¿De dónde eres? Hola Ay, no me veo ¿De dónde eres y para quién trabajas? Soy de Monterrey Soy de Monterrey Nada más que viste, estoy en Japón Pero no la cámara, pues Ay, cabrón Que es de Monterrey Pero está en Japón, loco A ver, sal, a ver Hazlo 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 Muy bien, ahora sí, Olimp. Hola. Hola, soy de la Ciudad de México. Me llamo Olimpia, pero me dicen Olimp. Hola, bandita, Cholim. Está bien, es Chola. Es Chola. Buenas tardes, Miranda Ibañez, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ahí estamos. ¿De dónde eres? La Ciudad de México, perro. No. Con razón te veo tanto por ahí. Muy bien, perfecto. Ya están todas dentro de la llamada. Y, pues, bueno, muchachos, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Que sepan que esto es roleplay. La primera eliminada de la noche es... De repente no va a seguir. Bueno, es lo bueno. Es una de huevos. Todas inician así. Básicamente, la primera ronda es sacar a alguien porque a lo mejor la presentación no te gustó o qué sé yo. En la vida existen las primeras impresiones. Así es, Aldo. Así es, Aldo. O sea, si no te llamó, no te llamó, bro. Aldo, manda la verga una, por favor. Sí. Es tradición. No, pues, la culichilanta sí me enverga que digan Chilo. Lo lamento. Lo lamento. Ey, puedo decir Chilo, lo puedo decir Chilo. No, es que te lo juro que la palabra Chilo... ¿Oque estás de acuerdo que fue él el que te preguntó? ¿Fue él el que te preguntó? ¡Pinche vato! En verdad, no es personal, pero sí. Cuando dicen Chilo, hombre, como que aprieto el pinche puño así, ¿sabes? Y no sé. Me desconozco, me desconozco. Es decir, Chilo, Chilo. ¡Perra, me es Chilo, güey! Ok. Como tradición, cada vez que saquen a alguien, vamos a decir que escogió. Y la señorita Catucci escogió dinero. Así que felicidades, Aldo. Bien, bien decidido, bien decidido. ¡Bien ando, cabrón! Era su pinche ventocando, güey, no ganar dinero el día de hoy. Muy bien, pues, vamos con la primera pregunta, ¿no? Así es. Muy bien, pues, bueno, señoritas, en el orden en el que están así acomodadas, primero en Sichan, hasta dónde se encuentra Venus, por favor, les vamos a hacer una pregunta, y es cómo terminó su última relación. No, a ver, mi última relación terminó más que todo porque era muy monótona y llevamos un montón de tiempo, entonces, como que ya cada quien se enfocó en cosas diferentes. Yo, tipo, estaba en los streams y él no sabía nada de qué hacer con su vida, entonces no encajábamos. Bueno, yo tampoco es tan buena decisión seguir el camino de los streams, ¿no? Pero... Pero... Que chinguen a su madre todos los de la llamada. Solo quiero dejar claro que lo único que escuché es me aburro de los novios. Sí, yo también escuché, pues, me aburré. No, ¿por qué fue? No, Fernanda. Fernanda. Vale. La mía es muy sencilla. Era gay. ¿Tú o él? Él. No, yo no. No, yo no funcionaba. A ver, pero pregunto, pregunto. No vamos a indagar, pero ¿cómo te enteraste? No, no, ¿cuando te enteraste te enojaste? No, no, al contrario. Yo, o sea, lo entendí, pero la neta sí me rompió el corazón. O sea, yo todavía estoy en mi historia. Pero fue como un, fue como un, fue como un, ah, sí, ya sabía. No, no, es que él me dijo, se me confesó, me dijo, oye, tengo que hablar contigo. Nos vimos ese día, me dijo, soy gay. Y yo en mi tontería le dije, o sea, que no eres bisexual. Y me dijo, no, solo soy gay. Y yo, ahí entendí que ya no podíamos seguir. Le dije que le amaba y me tocó la cabeza y me dijo, ah, qué linda. Y a la semana se mudó con Brasil. A la virga. ¡Para la madre! ¡Guau! ¡Está horrible! ¡Guau! ¡Está horrible! ¡Guau! Perdón, me reí muy mal, pero es que está horrible. ¡No, güey! ¡Está muy agente, güey! ¡Para la madre! ¿Pero seguimos siendo novios o no? Pues básicamente la relación no... Ya tenía sus cosas, sus problemas. Pero sí terminamos feo, porque justo me terminó el día de mi graduación. Bueno, no me terminó. Ya habíamos quedado de que iba a ir a mi graduación. Y me dejó por su mejor amigo, fue la graduación de su mejor amigo. Y pues ya me pasé graduada, licenciada, con el corazón roto. Pero bueno, yo también sé que tuve mis errores en la relación, él también. Y empiezo a llorar, ¿no? Pero a ver, el pedo no es ese. Yo di todo. Y pues sí, básicamente fue eso. Ok. Aldo-geo. En base a eso, bueno, en base a lo que acabas de escuchar, Aldo... ¿Quién te aburrió, güey? ¿Quién te aburrió más? Yo creo, güey, que la siguiente eliminada... Pero tienes que decir por qué. Olim. ¿Por qué, por qué, por qué? Cuando contó su historia, dijo de que ella también tuvo sus pedos así. Y ahí me dio a entender que, pues, no sé, güey, que fue conflictivo. No es estable. Ajá, que no fue muy estable por ningún lado. O sea, me hubiera dicho no. Hubiera... Entonces tú eres perfecto en todo. O sea, yo creo que... No, 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 no. Verga, güey, me están rosteando, güey. Yo no quiero ser... No es batalla de gaños, güey. No me estás diciendo que tú no cometes ningún perro. Este, lo siento, Olim. Y ahora con más razón. Chao, chao. Olim, 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 antes de que te vayas, antes de que te vayas, Barca, ¿qué escogió Olim? Verga, güey. Ok. Olim escogió... Dinero. Bien, 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 bien. ¡Ya no creo ni el amor después de que me dejo en mi lado! ¡Oley, nótalo, nótalo! Sí, soy perfecto. Oye, pasamos a la segunda dinámica. Mira, ¿quién la quiere decir? Yo, güey. Dale, dale, Aldo. ¿Puedo decirla yo? Oye, no. Fuera mami no es mala idea que si Aldo se le ocurra una que la proponga. No, no sé, no, no es cierto, no. Ah, ok. Entendigo. Esta sirve mucho para romper el hielo. Cada una de ustedes agarrará algo de su habitación que le regalarían a Aldo. Solamente un objeto. Güey, pobre de la que está en Japón, ¿qué le va a traer? Sushi, güey. Tienen 30 segundos. ¡Ay, no mames! No, güey. No es para mí, ¿verdad? Verga. Gengar es lo más especial mío porque, pues, le doy abracitos siempre. Es mi Pokémon fiel. Lo he entrenado bien. Está bien mamadísimo. Tiene unos poderes buenísimos. Huele culero, dice. Huele a coco, ¿ok? Huele a coco. Porque yo le pongo mi perfume, gracias. A coco, güey. El perfume es de coco, ok. Yo estoy dispuesta a dártelo, pero tengo que pedir algo de intercambio porque si ya no le puedo dar abracitos, necesito algo más para darle abracitos. Vamos con la siguiente, Cristina. Cristina. Hola, pues, lo que yo me haría de regalo es este Lego de flores. Aún está en la caja porque, pues, lo bueno, lo importante, lo divertido de esto es armarlo con alguien. No está bien esto, ¿ok? Pero ya suena las piezas sueltas. A ver, hazla así. Ya suena, ya no suena que están de mortas. Ah, esta maestra. Gracias. Ah, no. Si quiero, lo abro. Lo abro en esa misma. Bueno, yo tengo algo distinto. Yo te regalaría la ocarina. Porque es una de mis posiciones más preciadas. Una pipa. Yo siempre te tocaría la ocarina. Es una ocarina, p***. Como una pipa. También la puedo hacer como pipa. A la verga. Tutorial, tutorial, tutorial. A la verga. Tutorial, no, no, no. Pero tiene un chingo de edificios, cabrón. De la otra. Tutorial, yo ahí tengo una y no jala. Pero este sería mi regalo para ti. Tengo una mala noticia para ti, Fernanda. No me digas eso. No sé si lo ves aquí, el puntito azul este que está aquí. Es exactamente la misma ocarina. No te preocupes. Mira nada más. Yo vengo preparada. Porque sabía. Es un cubo. Tiene un chingo allá. Espera, espera. No, no, no. Espera. No se puede. El tuyo no hace esto. Oye, está bien, p***. Pudiste dar ese, está bien, p***. No, m***. Es que me ganó el ego. Una win certera. Aldo, ¿tienes ya una decisión? Sí. Uff. Ok. ¿Cuál es? Ay, no sé nada. La eliminada. La tercera eliminada de la noche. Sería Cristina. Lo lamento. No. Te juro que estaba cerrado. Mira. Ya. No, pero es que no es eso. No es eso. Es que no solamente. Exacto. FK Cristina. Supongo que es fuck Cristina. El FK. No, no es fuck Cristina. Güey, yo también. Eso te lo juro. Muy bien. Y antes de que se vea Cristina, ¿te escogió barca? Señores y señores, Cristina escogió dinero. A la b***. Está sacando pura interesada. Él no trae la mirilla. Trae la mirilla, güey. La siguiente ronda yo creo que es un muy buen momento para hacerla. Aldo, puedes hacerle una pregunta a cada chica. De lo que quieras. Ok. Le vas a pagar a Anzi, ¿verdad? Ok. Anzi. ¿Team frío o calor? Team frío. 100%. 100%. Es que no me gusta el calor. Sí, 100%. Ok. Bueno, güey. Le sabe, güey, le sabe. Ya no se le ocurrió otra. No, ya no. La que hicieron de preguntar fue la única que se me ocurrió, güey. Isa. ¿Lugar favorito para viajar? O sea, país. Japón, güey. Japón, güey. ¿Puede ser otro? A lo mejor es Japón. No, realmente sí es Japón. Hola. Le pregunto. Hola. Ok. ¿Serie o anime o caricatura favorita? ¿Cuál de esas tres? Dragon Ball. Ok, Dragon Ball. Pero Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball… Ah, todo el pedo aquí. Específicamente la saga de Cell. Es de cultura, es de cultura. Incluso, no se ve muy bien, pero si alzo la cámara un chin… Ahí ya tengo una fotito de Cell con Gohan en Super Saiyan 2. Ok. Ah. Ok, no es poser, no es poser. Ok, por último. Muy bien. Venus. Pregúntale cuánto gana. Pregúntale cuánto gana. Pregúntale, ¿dónde vienen sus ingresos? Ingresos estimados al mes. A ver, sí voy a reciclar. ¿Hobby favorito? Eh… Me gusta mucho bailar. Por ejemplo, en mis streams hago mucho jazz dance, pero porque a mí personalmente me gusta bailar. Y si tuviera más tiempo iría a clases de… no sé, de baile. Sinceramente me gusta mucho bailar. ¿Y por qué no tienes tiempo? ¿Y por qué no tienes tiempo? Ajá, ¿por qué no tendrías tiempo? Exacto, exacto. ¿Stremear? Por mi novio, díselo. Eh, aparte de streamear estoy estudiando una carrera y bueno… ¿Qué carrera? ¿Qué carrera? ¿Qué carrera? ¿Por mi novio? Contabilidad. ¡Oh, no mames! ¡Qué chingón! ¿Me puedes zafar del sábado? No tengo tiempo porque tengo que salir con mi novio. ¡Bueno! Muy bien, perfecto. Aldo, y basándose en las respuestas que te han dado, ¿con quién crees que harías mejor química? Ya lo tienes en tu mente. ¿Con quién de todas ellas no crees que harías buena química? Después de conocerlas un poco. Siento que sería con Ben. Ben. No te gusta bailar. No eres un chico bailarín. No soy bueno bailando, la verdad. ¿Y no te gustan las chavas con esposo? Tampoco. No. No, pero ¿quién dijo que yo tengo esposo? Barca, ¿qué escogió a Venus? Venus escogió… dinero. ¡Ay! ¡A la verga! ¿Qué es? ¿Tres de tres? No, cuatro de cuatro. No ha fallado. Escogimos. Y con lo que ganan, ¿eh? Bueno, chicas, Aldo ya eliminó a cuatro de ustedes. Por lo tanto, ya lo trajimos muy en chinga, pobrecito. Así que ahora ustedes van a escoger a quién eliminan de ustedes. No, no mames. La que tú digas, ese se ve como que sí me puede ganar a mi muchacho mi dinero, a esa tienes que sacar. Ok. Isa, ¿podrías, por favor, decirnos por quién votas tú? Miranda. Fernanda. La única que tiene dos votos es Fernanda, creo. Ah, es Fernanda. Muy bien, Fernanda. Fer. Se te pasaron de chorizo, la neta. Fueron mamonas contigo, la neta. Así que tú, mi queridísima Fer, decides a quién te llevas entre las patas. Tú decides quién se va contigo también, así de huevos. No, mames. No es cierto. Tú escoge, tú escoge. ¿Quién se va contigo? ¿Quién se va contigo? Llámatela a la verga. Verga. Fer, ¿sabes a quién te llevas? Me voy a llevar a MetaVinx. Ok. No, espera, 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 espera. Aldo Geo. Aunque yo no voté por ti. No, espera, tranquila, MetaVinx. Tranquila, MetaVinx, porque Aldo... No se peleen, no se peleen todavía, no se peleen todavía. Aldo, tú salvas a una de las dos. No, mames. Sí. Aldo, una de las dos se queda. Espérate, ojo con el nombre que respondes. Esa es la que se queda, la que se queda. La pregunta es, ¿a quién salvas? Ay, por su... Creo que saludo a... A Fernanda. Ok. Señorita MetaVinx escogió... Amor. Chicas, la siguiente dinámica es muy sencilla. Siempre es importante saber cuáles son los malos hábitos de alguien. Entonces, cada una... ¿A qué familiar matarían? O sea, ándale. De que nada que ver, ¿no? Van a tener que decir cuál es un mal hábito suyo. Ah, yo creo que me muerdo mucho las uñas. O sea, siempre estoy como así cuando estoy nerviosa o algo, muerdo mucho las uñas. No mames. Eso da cáncer. No mames. No mames. Tengo el peor horario de sueño de... Yo creo que lo mío sería que soy algo desordenada en general con las cosas. Sí se nota por tu cama. Sí se nota por tu cuadro bien derechito. Está bien entendida. La intenté entender. La intenté. La intenté. La intenté. La intenté. El desorden. Como que me empieza a dar todo. Ansiedad, güey. Ver muchas cosas fuera de su lugar y así, ¿sabes? Y eso de intenté entender mi cámara. Me tocaste la cobija y ¿qué fue? En serio, le eché ganitas. Escogió dinero. No, no es cierto. No, escogió amor. Escogió amor. Te está fallando. Te está fallando la mirilla. Tenía preparada una canción. Les tenemos una oferta, chicos. Chicas. Chicas. Chiques. Sabemos que algunas de ustedes están aquí solamente por... Por el billete, ¿no? Por el billillo. Les vamos a hacer la oferta de salirse desde ahorita por la cantidad de 200 dólares. Porque ya llegaste muy lejos. Si quieres asegurar. Y mínimo te vas a llevar algo. O sea, si escogiste dinero y al final no ganas, te vas con las manos vacías. O ahorita te sales y te llevas 200 dalarucos hasta la comunidad de tu casa. Claro que sí, a los puertos de la provincia. ¿Te imaginas que salen a las cuatro? Yo llegué. La que guste. Creo que ninguna. Ninguna la veo con ganas de salir. ¿Ninguna? No. ¿Ninguna? Madre. Dale, güey. Si nunca se sale cuando ofrecemos dinero así, chinga. Maldita sea. Está bien. 250. No, yo pongo otro 100. 350. Ok. Ya que alguien se vaya. Ya no, pero no. 10 mil dólares. A la madre. No, no. 300 con los 100 de Aldo. 300 con los 100 de Aldo. Último. 5. 4. Nadie. 3. 2. Ok. Oye, pues se quedan todos. Wow. Oye, qué loco, eh. Y... La pregunta, señoritas. Para que Aldo también tenga algo en que basarse, ¿qué harían si Aldo las engañara? ¿Qué haría? Claro que es capaz de hacerlo. Gracias por el aviso. Te corto el pelo. Yo la verdad prefiero mantener las cosas en privado. La verdad. No me gusta andar en polémicas. No me gusta andar exponiendo gente ni quemando. Obviamente terminaría con él. Tal vez, si habláramos en un futuro, tal vez lo pensaría. Pero yo creo que lo dejaría ahí y ya. No expondría nada. A ver. Bueno. Pues yo probablemente así cuando me enteraría. Si le diría como, wey, a ver, pausa. No puedo estar ahorita contigo. ¿Es tu reacción? Wey, a ver, pausa. A ver, pausa. A ver, pausa. A ver, pausa. Ya no me engañes. No. Llega al departamento donde está con otra ahí. A ver, pausa. A ver. Saca tu pene de ahí. Hablemos. O sea. Puede conocerlo bien. Puede ser tu finiquito. No, pues. Tu finiquito. A la roña, ¿sabes? De que cortamos de momento. Bien, bien. Y ya si en el futuro podemos como... O sea, si mi perspectiva sigue como con ganas de seguir, pues sigo. Si no... O sea, también depende de tu convicción, ¿sabes? Porque, pues, te podría valer kiki, pero... O sea, regresarías con él si te trata bonito después. No que me trate bonito, sino como que veo que realmente hay como una intención de cambiar algo, pues. Exacto. Pues a mí el 85% de mis parejas me han engañado. Wow. Se cortó. No, mames. Espero cuando lo digas. Las estadísticas, ¿no? Son buenas. O sea, 80 novios de 100 te han engañado. Exactamente. ¿Novios? Ok. No, pues siempre me pasa, güey. ¿Qué pasa? No, te vas a la... No, mames. Pero entonces, ¿qué harías? No. Yo mando a la... Hijo. Te vas a la... Contacto cero. Me deprimo, tal vez, la netación. ¿Qué más vibrosa? ¿No piensan en las segundas oportunidades? No, mames. No, no. No, chinga tu madre. No. He rotado y no, güey. No. Bye. Aldo, ¿quién te pareció más tóxica? Creo que la única como que discrepó y sí, fue como que rara su respuesta. Y dije, uy, no. No sé, un red flag fue Gucci. Con eso que dijo de que... De que... Lo pensaría después. Lo pensaría después. Ajá, regresaría. Es como, brah, no, te engañaron, ¿sabes? Una infidelidad es algo muy grave. Muy bien. Antes de que te vayas... Un gusto, amiga. Barca. Barca escogió Gucci. Gucci escogió dinero, efectivamente. ¡Ah! ¡Uh! Regresó al huevo. ¡Tenquilo, agarraste el dinero hace rato, eh! ¡No, está bien! ¡Llevanse 300 dólares! ¡Para viciosa! ¡Quiera mil, quiera mil, quiera mil! En el amor es muy importante conocer a la persona que estamos pretendiendo. En este momento, cada participante nos dirá tres datos que sepan sobre Aldo. A ver, cosas que sé de Aldo. Sé que tiene un humor rancio, como yo, que le da risa a los bebés. Sí, pinche rancio culero. ¡Ah, no! ¡No! Ok, dato, dato uno. ¡Ja, ja, ja! Aldo es rancio. ¡No! Esto, no sé si contarlo como dato, pero... Lo... Lo vi yo en persona, en el EGS, desde lejos. Él estaba presentando... Tú también estás ahí, Juan. Y lo vi desde lejos. Y... Y no sé, o sea, me gustó mucho verlo porque... Ah, ¿está bien? Sí, sí, sí. Como que así estoy. Y pues nada, eso fue como... Fue un momento que quizás no compartí a tu lado, pero desde lejos. Y... 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 Bueno, voy a decir algo. Sé que me gustaste mucho con ese traje de Deadpool. Se te veía bastante bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Primer dato, me gustas un vergo. Segundo dato. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok, ok. ¡Ja, ja, ja, ja! Son datos, son pocos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, y como sé que te gusta mucho Nintendo, podemos viajar para acá, para... O ni venir acá mucho. A... Universal Studios. Eso me gusta. Oh, vi, oh, vi. Yo sé... Que a Aldo le caga el aguacate, pero le gusta el guacamole. Eres un... Joder. Eres de esos... Eres un puñe. ¡No, ni ven, ven, ven! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Mínimo fueras un poco confío de tus ideas, güey! ¡Pero a la verga, la verga, el pe**o! ¿A alguien de verdad le hace el pe**o? ¿A no te gusta? ¡No, mamate el aguacate! ¡No seas hipócrita! 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 ¡No te gusta o no te gusta decirle, te come m******a! ¿Qué pedo con ese dato? Agárrate bien los huevos. Le da mucho miedo los refrescos desde que le sacaron la piedrita. Le da mucho miedo los refrescos y las cosas gaseosas desde que le sacaron su piedrita del riñón. O sea, yo te enseño una Coca-Cola y te cagas. Te cago, no, mejor no te cago. Y el tercer dato, sé que lleva como 10 años jugando LOL, pero no le gusta streamearlo. Bueno, ¿y eso qué? ¿Te incumbe o qué, güey? No, pues no. Saco Miranda, dice. ¡Aldo Geo! ¿A quién decides eliminar? ¿Quién dices, no mames, te la bañaste? ¿Qué es eso? Para ser menos tensa la situación, va a poner soniditos de Hanna Barbera. La persona eliminada... Fernanda Shadow. ¡Pero antes de que te vayas, Barca! Escogió Fernanda. ¡Señoras, sí, señores! Fernanda escogió... ¿Qué crees que escogió, Midel? Yo creo que escogió dinero, la verdad. Pues estás en lo correcto, escogió dinero. ¡No mames! No nos olviden, todas las mujeres somos... Cada una tendrá el tiempo que quiera, uno, dos, tres minutos, para comentarle a Aldo por qué cada una es la opción correcta. El tiempo es de ustedes, ¿ok? ¿Por qué no deberían ser eliminadas? Exactamente. Porque... Si acaban en 30 segundos, nadie les va a decir nada, ¿ok? Aldo literalmente las va a oír. Si él quiere hacer una pregunta, puede. Si se quiere quedar callado, también puede hacer. Pues sorpresa, Aldo Giovanni. No sabía que iba a estar por acá. Creo que nos llevabas bien. Creo que eres muy cagado. Creo que nos gustan cosas similares. Ya, la verdad, quería venir a uno de sus programas, porque creo que habían estado y así. Y fue el de a sorpresa. ¡Órale! Solo me la quería pasar bien. La verdad es que no tenía nada que hacer esta tarde y pues... Muy bien, Isa. Ya tienes seis minutos, porque mirando eso, 15 segundos. Bueno, Aldo, primeramente, quiero que te olvides sobre el tema de que eres un streamer. Sí, en este caso, si tenemos una relación. Te quiero conocer a ti. O sea, a ti, como eres tú realmente, como eres tu persona. Yo sé que muy seguramente en streamers eres súper divertido y demás, y me consta, ¿verdad? Pero... En realidad real, nada. Pero quiero... Pierde toda la gracia. Donde hayas cogido dinero, me voy a envergar, ¿eh? O sea, de verdad. No, pero de verdad quiero conocerte a ti. O sea, a tu persona, como eres. Quiero pasar un buen rato contigo. Saber cómo conectamos. Y bueno, ¿no? Sobre todo eso y ver qué más puede pasar. No harías un traje de... Oh, también, por favor. A la verga. El fanservice. Diez segundos a partir de ahora. Ok. Ahorranos dinero, ahorranos dinero. Qué pute, güey. Aldo. ¿Con quién te quedas? No quiero dar ni un centavo, Aldo, por favor. Ah, la... A ver. No sé, güey. No sé, no sé. Bueno, otros diez segundos, güey. Fue muy poco tiempo, por favor. Piénsale, piénsale, piénsale. Tómate tu tiempo. ¿Quieres teamback o no quieres teamback? Diez. Ok. Nueve. Ocho. Así, güey. Cuéntalo. 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 Yza, tujo el discurso, güey. Lo... Lo... Lo estructuró y todo. Te mamaste Miranda Ibañez. Tenías... Pa' ganarla, güey. Te mamaste con esos quince segundos, la verdad. Te mamaste, güey. Ocupamos convicción aquí. Pero ahora, Barca. Dinos la verdad. Al final. Primero, dinos qué escogió Miranda Ibañez. Primero, te voy a decir que había una y una. Ooh. Había una y una. Miranda escogió... Amor. No mames. ¡Asians! No mames. ¡Asians! ¡Asians! ¡Ana Epic! ¿Quién te quiere, Maiack? ¡Anaис, su pelo! Uu.. Son unas mentirosas. Me engañó por completo, juraba que era al revés. Lo hiciste muy bien. Dinos por qué escoges el dinero y no el amor. Tengo novio. Hasta le cambió la cara ya que está diciendo la verdad. ¿Por qué escoges el dinero en Japón? ¡No se paga solo! Realmente fue una super fast decision. Yo estoy en Japón y vi un mensaje de barca de que ahorita me metí así. Realmente no conozco mucho a Aldo. Me cae muy bien. Lo veo más. Lo veo más. No, ¿te imaginas qué dice? No estoy en Japón, estoy en el Estado de México. El lado bueno, yo no voy a tener que pagar nada. No mames. Perdón. Pero se va a gastar en Japón. Es una inversión. Hablando de eso y de lo del dinero, pues... Yo solamente quiero decir que... No, a ver, lo que él estaba tratando de decirles a todas es que no se preocupen por lo del dinero porque va así... Es que Juan así es a veces. O sea, Juan a veces simplemente no sabe qué decir en el momento en el que tiene... Bueno, pues... Bueno, pues... No. 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 No.